Estimados amigos, reciban un gran saludo. Gracias por estar acá participando de todas estas actividades que son justamente para tener unos momentos, unos minutos de reflexión acerca de nosotros, acerca de nuestra vida, acerca de nuestra presencia, acerca de qué se trata este show de la vida. ¿A qué vinimos acá a vivir? ¿De qué se trata que estemos acá? ¿Cuál es el objetivo de venir a la vida? ¿De qué se trata vivir todo lo que vivimos? ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, de eso es de lo que se trata, que nosotros comprendamos más acerca de ello. Y eso es justamente a lo que se aboca el estudio de metafísica. En metafísica estudiamos las causas primordiales o las causas primigenias de la vida. Esto quiere decir todos los principios esenciales de lo que después, digámoslo así, va a construir nuestras vivencias o va a llevar a cabo nuestra vida. Entonces, eso es justamente parte de todo lo que vamos a ir trabajando en todas estas actividades que tenemos de estudio. Mi nombre es Román Calápiz y bueno, es un placer para mí compartir con ustedes estos momentos para ir avanzando en este estudio. Me gustaría saber si se escucha bien, si se ve bien, si todo está correcto, nada más con este dedito hacia arriba y avanzamos con lo que tenemos previsto el día de hoy. Entonces, hoy vamos a entrar al mundo de las emociones. Las emociones son justo el asunto que mueve nuestro mundo. Emoción proviene de emoción, ¿verdad? Emoción quiere decir movimiento. Entonces, lo que te emociona, te mueve. Todo lo que haces en tu vida, lo haces justamente por las emociones que están a tu alrededor. Entonces, con base en eso, es que nosotros deberíamos de estar muy atentos de qué es lo que pasa en nuestro mundo emocional de manera consistente, ya que allí es justamente que tenemos las grandes situaciones de nuestra vida. Muy bien, ¿cómo así? Te pueden ocurrir muchas cosas en la vida. El gran asunto es cómo tú las vives y cómo las sientes emocionalmente. Cómo las vives emocionalmente y cómo te sientes cuando estás pasando por ellas. Ahí es donde está la gran clave de nuestra vida. Ahí es donde está el meollo del asunto. Puede ser una situación de lo peor, de lo que nadie desearía en la vida, pero si tú te encuentras con unas emociones, diríamos que sanas o bajo control o en equilibrio, esa situación no te va a afectar. Y al revés, puede ser una situación que es nada, pero entonces empiezas a desbordarte emocionalmente, gritas, exclamas y todo, tú estás en ese momento magnificando esa situación a nivel emocional. En las emociones está el juego de nuestra vida hoy por hoy. Entonces, nosotros tendríamos que saber qué es lo que está pasando con nosotros y nuestro mundo emocional a cada instante, ya que ahí está la clave de nuestra vida. Así pues, cada cosa que también nosotros querramos hacer crecer en nuestra vida, nosotros vamos a ponerle emoción. Por ejemplo, una comida que disfrutaste, tú dices, esta comida está maravillosa, gracias a Dios. Tu casa, qué linda casa, ese techo, me gusta muchísimo. Tu familia, qué linda familia, Dios les bendice su bien, los quiero muchísimo. Entonces, les empiezas a poner emoción a las cosas, lindas, bellas, hermosas. A tu dinero, a tu prosperidad. Gracias, padre, por esta provisión que me encanta, que me rinde, que me funciona muy bien. Y empiezas justamente con tu mundo emocional a magnificar solamente lo superior, solamente lo positivo. Cabe destacar que eso es un entrenamiento. Solo los niños viven así, intensamente. Solo los niños disfrutan una gota de lluvia, disfrutan un atardecer, disfrutan una comida, disfrutan comer tierra, disfrutan lo lindo y lo que no nos parece tan lindo, porque en ellos no hay todavía este punto de emociones discordantes, diríamos, ¿verdad? Entonces, el gran asunto es que nosotros tendríamos que volvernos como niños, diría el Maestro Jesús, para entrar al reino de los cielos. Y es allí donde nosotros tendríamos que terminar con la solemnidad para siempre. ¿De qué te sirve ser solemne? ¿De qué te sirve estar enseriado? ¿De qué te sirve creer, creer que, digámoslo así, que todo es en serio? Nada más sirve para tener una cara dura, porque el principio de nuestra vida, en este caso saludable, es terminar con todo eso, terminar con el desinterés, terminar con las cuestiones y el vivir, digámoslo así, con esa seriedad. Y es justamente llevar las emociones hacia donde nosotros queremos llevarlo. Esta es la era de acuario, la era del aguador. El aguador es el que lleva su cántaro a donde quiera que va y solamente usa el agua de ese cántaro para alimentar, regar, abonar, digámoslo así, el jardín que desea ver. El agua son las emociones y en este caso las emociones tienen que ser utilizadas para ver crecer lo que tú más quieres y no desperdiciar esa agua que por algo está en un recipiente. Entonces, es el gran asunto de nuestra vida. El control y equilibrio emocional es pieza fundamental de todo este trabajo y tendríamos que empezar a emocionarnos por las cosas más sencillas, por las cosas pequeñitas pero que son bellas. Emocionarnos por tener el día de hoy esta conexión, por estar acá, por tener gente a nuestro alrededor, por estar solos, alegrarnos por lo que sea que estemos sintiendo, por el calor, por el frío, por la lluvia, por la sequedad. Y entonces, allí empezaríamos nosotros a dominar nuestras emociones. Si hay alguna aportación al respecto, yo estoy bien atento de ustedes. Justamente, la pregunta mágica para ir abonando el día de hoy es ¿de qué manera actúan las emociones en nuestra vida? Entonces, allí está Elena Araiza con su mano levantada. Hola, bendita noche para todos. Dios bendice su bien de cada uno de ustedes. Fíjate que me mueve mucho esto en cuestión a las emociones porque ya ves que te había comentado cómo me sentí anteriormente. Y la verdad creo yo que las emociones te mueven mucho más que cualquier cansancio físico y todo, pero de igual manera logré darme cuenta que era lo que estaba pasando. Porque este, yo ves que yo te comentaba que a partir de una visita que mi mamá me hizo, yo me había sentido así y eso me hizo darme cuenta la falta de amor que yo le debo a ella y quizás no solo a ella. O sea, logré detectar en dos, tres personas que era eso. O sea, porque yo dije, si yo me siento así, ¿cómo se siente mi mamá con todo lo que ha pasado? Pues simplemente el hecho de que está tan lejos. Sí, entonces todo eso era emocional, pero me tumbó, pero me hizo ver la realidad de qué había atrás de todo eso para poder trabajar en ello. Y ya ahorita estoy en eso, o sea, estoy en eso ahorita, digo, pues a echarle ganas, ¿verdad? Porque bendito Dios, ya me siento otra vez de pie, ya me siento bien. Sí, sí, ya estoy puesta. Sí, Elena, es muy importante lo que estás diciendo. El primer paso es la observación. Y allí es justo que nosotros ocupamos observar cómo nos sentimos y cómo se siente la gente a nuestro alrededor. Eso es fundamental en todo este trabajo, digámoslo así, del trabajo con las emociones, porque a partir de eso es que podemos elaborar algo. Les voy a decir que las emociones son simplemente eso, son emociones. Pero nuestra mente es muy inteligente. Entonces lo que hace es que si tú tienes una emoción, la mente entonces dice, ah, es porque me hicieron esto o es porque pasó esto. La mente va a encontrar razones para justificar esas emociones, diríamos así. Y la mente es muy, muy abusada, muy, este, pues sí, muy, muy, muy viva en ese aspecto. Y entonces nosotros creemos que esas emociones son por eso que nos está pasando o por eso que nos pasó. Pero la realidad es que las emociones son emociones. Y esto quiere decir, naturalmente están dentro de nosotros, sea por esa razón o sea por otra. Se los voy a plantear así. Una persona que tiende a entristecerse, va a entristecerse con los padres, con los hijos, con la pareja, con el perro, con la lluvia, con el sol. O sea, en realidad eso solamente van a ser justificaciones que la mente le va a dar para la razón por la cual estar así o estar bajo un reclamo o estar frustrado o estar. Pero la emoción central es tristeza, ¿me entiendes? Sí, yo me di cuenta realmente que... ...todo ese trabajo o ese trayecto en el cual nosotros vamos trabajando con esas emociones. Y al contrario, nosotros lo que tendríamos que trabajar en este ámbito es, ahora sí, la emoción que queremos fortalecer. O sea, si nosotros queremos alegría, nosotros tendríamos que estar trabajando, sintiendo la alegría. Ya nuestra mente después va a... vamos a hilar, ¿verdad? Dice, oh, me siento alegre por estar aquí vivo. Me siento alegre por poder hablar. Me siento alegre por poder vivir. Y allí es donde empiezas tú con este juego, digámoslo así, de las emociones. Pero tu mente es la que te dice o justifica las emociones. Pero las emociones por sí solas viven. Pero fíjate que a mí lo que me... Bueno, en su momento no me gusta lo que pasa. Obvio que no. Pero lo que me gusta mucho es que gracias al Padre siempre, siempre me ha puesto enseguida qué es lo que tengo que trabajar. O sea, me pone la observación y qué es lo que tengo que trabajar. Aunque en su momento, pues, no me haya sido muy agradable, ¿verdad? Porque no me había sentido así. Pero aún ya después de ahí, o sea, digo, ah, me di cuenta de esto, esto, esto y esto y esto otro. A trabajarlo. Porque eso era lo que me tenía a mí así. Eso era lo que me estaba a mí afectando. Inconscientemente no lo sabía, como que lo dejaba pasar por alto. No lo había percibido de tal manera hasta ahora. Y ahorita digo gracias a Dios porque siempre me ha revelado el bien oculto de cada situación. Siempre, siempre, siempre me lo ha revelado. Y eso yo le agradezco mucho a Dios porque antes de que yo pase otras cosas, siempre veo lo que tengo que realizar a través de lo que estoy pasando. Gracias al Padre, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a ustedes con toda esta enseñanza porque de verdad, créeme, que para mí ahorita es ahora sí que lo fundamental y es lo que me levanta toda esta enseñanza. Sí, es lo que, aunque me sienta que voy para abajo, de vuelta voy para arriba otra vez. Sí, y me ha ayudado muchísimo. Y pues gracias a Dios y a ustedes, a todos los que nos han facilitado. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena. Vamos ahora con Rosibel. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos. Gracias, Román. La manera en que las emociones actúan es que ellas influyen directamente en el cuerpo mental. Entonces, cuando nos sentimos de determinada forma, la mente empieza a sentirse mal, ¿verdad? Uno se empieza mal. A primera viene la emoción y después viene el pensamiento, ¿verdad? Entonces ya se puede caer en un bucle ahí de pensamientos negativos. A mí, por ejemplo, me pasó este fin de semana, ¿verdad? Y eso generalmente pasa con la familia, ¿verdad? A veces cuando estamos un poquito lejos y de pronto vamos y pasamos un tiempo con la familia, entonces viene alguna situación del pasado que de alguna forma hay que trabajar. Y como decía la compañera, ¿verdad? Lo bueno es que al venir, digamos, estas situaciones del pasado, nos damos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo y podemos trabajarlo inmediatamente, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. O sea, de otra manera no podemos dar cuenta, ¿verdad? Porque estas personas están punzándonos ahí de alguna forma. Bueno, nuestro campo emocional, nuestro cuerpo emocional es la única forma, ¿verdad? De que esta manera, entonces por eso siento yo que hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? Que venga, que se haga visible esto para poder trabajar y poder ir limpiando más y más y más. Este, nuestros cuerpos. Gracias. Gracias, Rosibel. Ahí está Rebeca Vargas. Hola, buenas noches. Hola. Yo creo que las emociones actúan de manera natural porque, bueno, están en nuestro cuaternario inferior y es una parte de nosotros que tenemos que tener para vivenciar para la evolución, ¿no? Entonces, cuando nosotros las observamos de manera sin calificación, como tú dices, sale y la emoción es para un bien, se puede decir, porque vamos a decir, algo que te da frustración o enojo, coraje, pues si tú lo usas positivamente, te ayuda a cambiar y a hacer a logros, ¿no? A una meta, a un propósito. Cuando tú también estás a lo mejor en una situación, como dices, de tristeza o de alguna situación, pues sí, depresión o cosas así, salen para que tú busques lo que te haga feliz, ¿no? O sea, para buscar ese bien positivo que nos va a elevar. Sí, dice Emmet Fox que todo lo que sentimos y que nos ocurre, que no nos agrada, es para que busquemos a Dios. Es lo que nos hace ir de vuelta, en este caso, al ser, ¿verdad? Al encuentro con el ser. Entonces, vamos a ver que el maestro Maitreya, en el libro Dulce Misterio de la Vida, nos enseña una invocación para trabajar con el aquietamiento emocional en nosotros, en multitudes, en una familia, en un grupo, justamente dotando de equilibrio. Y lo que vamos a hacer justamente es invocar al arcángel del segundo rayo, que es el arcángel Jofiel. Lo ven aquí, en el lado derecho del arcángel Miguel, ¿verdad? Jofiel es este de aquí. Aquí en el centro está el arcángel Miguel, luego le sigue el arcángel Jofiel, luego Chamuel, en el rayo blanco está Gabriel, en el rayo verde el arcángel Rafael, en el oro rubí el arcángel Uriel, y en el séptimo rayo el arcángel Zadkiel. Pero nos vamos a concentrar justamente en el arcángel Jofiel. Jofiel tiene una antorcha dorada en su mano y también cuenta como con este pergamino, ¿verdad? El pergamino de la vida, que es la sabiduría completamente. Y lo que debemos de saber de los arcángeles es que ellos trabajan directamente en el mundo emocional. Entonces, la forma en que una persona que es muy emocional puede equilibrarse es trabajando la sabiduría. Una persona muy emocional, diríamos, es muy del rayo rosa. Una persona muy mental sería como del rayo azul, ¿verdad? Muy fría. Entonces, el equilibrio entre emoción y entre la mentalidad es la sabiduría. Y la sabiduría es justamente lo que vamos a ocupar acá. Y más aún, piensen ustedes en el arcángel de la sabiduría. O sea, es el ser que trabaja con la sabiduría emocional o con la inteligencia emocional. Y eso es justamente el arcángel Jofiel. Entonces, esto, los grandes seres, los maestros, los seres de luz, lo que sucede es que nosotros, cuando pensamos positivo, cuando elevamos nuestra mente, nosotros accedemos a las siete cualidades divinas. Cuando tú estás positivo, tienes acceso a todo el mundo mental superior, al mundo divino, digámoslo. Entonces, cuando elevas tu mente, te positivas, estudias algo de enseñanza de la vida, enseñanza metafísica, tú te polarizas, elevas tu mente y entonces allí es donde pueden contactarte todas y todos los arcángeles, las arcangelinas, todos los grandes maestros, los seres de luz, todos los seres de la felicidad, de la paz, la provisión. Pero es necesario elevar la mente para ese propósito. Si la mente se eleva, se pueden elevar los sentimientos. Pero si los sentimientos están decaídos, lo primero que tendríamos que elevar sería justamente el mundo emocional. Tendríamos que elevar nuestras emociones y justamente elevar nuestra mente y emociones nos va a llevar a ese trabajo que ocupamos justamente para trabajar. Una persona que está sintiéndose mal y demás, lo primero que necesitaría sería equilibrar sus emociones para después su mente pueda pensar de manera racional y lógica. Una persona emocionalmente desbordada no está pensando. No puede pensar. Y hay veces que le decimos, pero cálmate, ¿qué te pasa? No, pues no, ni siquiera esa persona está pensando qué le pasa. ¿Me entienden? Está desbordada. Entonces, este decreto o esta invocación lo que va a hacer es trabajar directamente con alguna persona, situación que esté completamente desbordada. Y ya después de eso es que esa persona pues va a tener un poco de claridad mental. Pero esta invocación al arcángel Jofiel va de este trabajo en el control emocional. Entonces, para esto, pues obviamente nosotros tendríamos que ser los primeros controlados, ¿verdad? O sea, si tú te dejas contagiar por las emociones que tienen otras personas, pues ya valió que eso, porque tu invocación como que vas a necesitar que alguien invoque por ti primero al arcángel Jofiel, ¿verdad? Pero bueno, cuando traten con personas confundidas y perturbadas emocionalmente, invoquen al arcángel Jofiel. Y el decreto va más o menos así. Amado arcángel Jofiel, te invoco en el nombre de mi amada presencia yo soy para que flamez tu rayo dorado alrededor de esta persona aquietando sus sentimientos. Otra vez, amado arcángel Jofiel, te invoco en el nombre de mi amada presencia yo soy para que flamez el rayo dorado alrededor de estas personas aquietando sus sentimientos. Gracias, Padre. Y tú visualizas a esa persona metida en un rayo dorado flameante, ¿verdad? En una llama dorada que está justamente con esa persona llenándola, llenándola, llenándola de pura sabiduría, de puro rayo dorado allí, listo y dispuesto. Entonces, este trabajito lo que va a hacer es que va a armonizar el mundo emocional de esa persona para que pueda pensar de una forma más razonable. Pues, todos ocupamos en algún momento este trabajo y dice el maestro Maitreya, el mundo emocional de estos seres se serena y se queda en paz para poder entrar en razón. No se puede alcanzar la mente de un ser humano que está en violenta agitación. Entonces, es allí que necesitamos este tratamiento de control emocional para trabajar en detalle, ¿verdad? Y para cerrar, nos dicen, hagan este tratamiento con sus familias, estudiantes y colectivos de personas. No importa, ¿verdad? Si es uno, dos, tres, veinte, cien, mil, una ciudad completa, es justamente la invocación al arcángel Fofiel la que va a hacer este trabajo de control emocional. Y bueno, esto es justamente lo que necesitamos hacer. Nosotros, tomar tiempo para quietarnos es vital todos los días. Hay que tomar tiempo para estar en paz. y cuando tú te fortaleces en paz, nada te va a mover y vas a poder estar en bien para trabajar con personas que no estén tan bien. Entonces, allí está la clave. Y justamente es parte de lo que teníamos preparado para checar el día de hoy. Si hay alguna duda más, alguna aportación, estamos aquí atentos y justamente seguiremos trabajando más en todo este ámbito. Dice Marta González que cuando las emociones, una solución es plantarse en el aquí y en el ahora con respiraciones conscientes y profundas. La respiración es vital en nuestro trabajo. Cuando una persona está perturbada, naturalmente su respiración es agitada y cuando una persona está tranquila, naturalmente su respiración es en paz. ¿Cuál es la propuesta del señor Gautama? Observar la respiración sea como sea que se esté presentando. si está agitada la respiración es observar la respiración, no tratar de controlarla, sino que simplemente observar esa respiración y del otro modo también, ¿verdad? Si estamos en paz, observar esa respiración en paz también. De algún otro modo, eso nos va a dar la técnica de observación que ocupamos para que nosotros podamos lograr una observación y cuando te observas algo pasa dentro de ti que esa observación hace el trabajito de elevar nuestra mente, de elevar nuestra conciencia, de ponernos en un estado de autoconciencia y entonces allí hay esperanza pues. Dice Maricarme y Gil que siente las emociones como parte de su diario vivir que debe identificar si son necesarias para adelantar o son para lo contrario y así es como las acepta o las cancela o las borra de sí, ¿verdad? Están aquí las emociones nos dan información y siempre las vamos a tener forman parte de nuestro sistema primario el control o gestión es liberador muy importante ¿verdad? De que tenemos que trabajar con las emociones tenemos que trabajarlas el arte ayuda dice Rocibel justamente el arte es un canal de expresión de las emociones muy importante que desde pequeños tengamos alguna salida artística para poder expresar lo que sentimos de algún otro modo allí se pueden observar las emociones y saben dónde también en cómo nos vestimos como ustedes se vistieron hoy como andan vestidos es su situación emocional ya para pronto ¿verdad? Este porque las emociones se expresan inconscientemente también y a veces cuando no te pones atención qué te pusiste fue emocionalmente lo que usaste ¿verdad? Miriam dice que ser consciente le ha dado mayor confianza al momento de dificultades y pues en eso estamos ¿verdad? Justamente en todo este trabajo de enseñanza metafísica gran parte de este propósito pues es ponernos a tono con lo positivo por supuesto fomentar lo positivo y de algún otro modo saber que todas las emociones destructivas negativas nos han servido para aprender cómo no ser cómo no vivir qué es lo que no queremos más y nada se desperdicia ¿verdad? Entonces todo eso tiene un trabajo que si tú lo empiezas a emplear para tu trabajo espiritual tu trabajo interno allí viene el gran avance platicaba con algún estudiante al respecto al respecto como de nuestra las historias de nuestra vida donde a veces son recurrentes esas historias o solemos pasar por ese tipo de vivencias y el gran asunto es que tu personalidad o lo que has aprendido cómo has aprendido a hacer es para que tú todo ese por ejemplo una persona que haya sido muy broncuda por así decirlo muy peleona o defendiendo y demás que todo eso en lugar de estar defendiendo qué sé yo su persona su sus cosas y demás que lo use para defender su ser interior sería muy interesante si empezáramos a usar y a darnos cuenta que si nosotros somos grandes protectores que protejamos nuestro ser interior y las cosas interiores más que cualquier otra cosa que si somos buenos hablando pues que hablemos cosas del ser interior que si tenemos ciertas emociones de preocupación pues que las usemos para preocuparnos de de nuestro ser interior mira si te vas a preocupar de todas formas mejor preocúpate de cosas lindas y es así como tú conociendo tu personalidad puedes usar las las emociones puedes usar tu intensidad tu fórmula para cosas superiores y eso es donde de verdad está el meollo del asunto eso es una gran consagración que nos corresponde realizar en estos momentos y bueno eso es lo que teníamos para platicar el día de hoy yo les agradezco mucho el favor de su atención y nos veremos próximamente con más enseñanzas del maestro Maitreya en este curso del misterio de la vida muchas gracias y que tengan buenas noches muchísimas gracias dios bendice tu bien buenas noches gracias 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 bendice tu bien gracias